Aquí me llama mucho la atención, hay muchas contradicciones en este caso, pero bueno, la autoridad correspondiente es la que se encarga pues de ir dándole seguimiento a esta información hasta que se pueda esclarecer este caso, pues que es muy doloroso, muy lamentable, definitivamente creo que esto marca un precedente para todos los restaurantes que tienen áreas de juegos, de que al dejar a sus pequeños, pues de entrada el papá firme una responsiva y hasta dónde llega el margen de responsabilidad por parte del restaurante o el área de juegos, dependiendo de la edad, porque una pequeña, y no es hacer escarnio ni seguir dándole pues más dolor a este tema, pero una pequeña de tres años con una situación en la que se encontraba Regina, pues creo que sí es sumamente importante que esté bajo la vigilancia, el cuidado de sus padres, es una niña de muy poca edad con un problema de salud en el cual debió haber estado vigilada, pero más allá de esto que nos sirva, nos sirva de experiencia, nos sirva de escarmiento para que la CANIRAC pueda establecer protocolos de seguridad que hoy no existen, pero que además cuando la ley los obligó hace un par de meses a poner los menú en braille, recordarán que aquí debatimos mucho sobre este tema, pues no se hizo, si hoy vamos a un restaurante cualquiera, vamos a hacer hincapié en los que se encuentran registrados específicamente en la CANIRAC, no todos los restaurantes están registrados ante la CANIRAC, pero aquellos que sí pertenecen a esta Cámara tendrían que cumplir al pie de la letra la ley, y si me hace el favor, si no yo lo trataré de hacer el fin de semana, ir a un restaurante de los que estén afiliados y pedir un menú braille, a ver quién lo tiene, porque la ley ya los obliga a tener por lo menos un menú braille para quienes tengan esta discapacidad o para este sector vulnerable de la población, y no sé cuántos restaurantes habrán cumplido ya con esta norma que les exige la ley, y muchas de las cosas que hoy salen, como es el tema de las guarderías o los lugares de áreas infantiles que hoy muchos restaurantes tienen, pues nada de esto está regulado, eso es una realidad. Entonces, aquí tiene Chambita, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Eduardo Gómez González, de echarle mucho ojo a este tema, de arrastrar el lápiz, de ver qué es lo que se puede acercar ante los legisladores, qué se puede avanzar, pero sobre todo con este gremio, que esto sirva de escarmiento, cámaras de seguridad de entrada, hoy fue una niña, mañana no sabemos, dos, cuál es el reglamento para que los padres puedan dejar en estas áreas infantiles a sus hijos, de qué edad está permitido, a qué edad es responsabilidad del padre, pues creo que hasta todas las edades, hasta que el niño por lo menos no sea adolescente, porque un pequeño de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, pues creo que es muy riesgoso, muy riesgoso dejarlo únicamente en manos de las personas que se encargan de estas áreas, que cabe la pena recalcar que las nanis o las cuidadoras o como le quieran llamar a estas personas, que normalmente son mujeres, que son jovencitas, que lo toman como un jovio, un pasatiempo, pues no están especializadas ante una circunstancia que se llegara a presentar en el área de niños ni de primeros auxilios, ni qué hacer ante un incendio, ante un temblor, ante cualquier situación que se presente, qué hacer, están manejando menores de edad y aquí también, obviamente, el 100% de la responsabilidad la tenemos los padres de familia. Así que pues, lamentablemente, después de este hecho, creo que sí hay mucho, mucho por hacer en este y otros comercios en el estado de Tabasco. Olvídese si lo están haciendo en Yucatán, en Campeche, allá en el norte, eso no nos interesa, Tabasco, estamos ante una situación lamentable en el estado de Tabasco y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar, primero en nuestra casa. Así que ahí se los dejamos de tarea y estaremos al pendiente con Eduardo Gómez González, quien es el presidente de la Canirac.